Mientras el pueblo colombiano sigue en luto por el asesinato a manos de las FARC de cuatro secuestrados en zona del Caquetá, donde permanecían en cautiverio, continúa el dolor por los 12 miembros de la fuerza pública que permanecen retenidos en las selvas del país. Entre ellos el sargento de la policía César Augusto Lazo Monsalve, quien ahora es el oficial secuestrado de mayor rango y antigüedad en manos de esa organización delincuencial. Su familia pide soluciones al gobierno. La única vía para que los muchachos regresen a casa vivos es una negociación, cualquiera que sea, es una negociación. Y es tiempo, ha sido tiempo siempre, pero pues desafortunadamente hemos tenido que pagar unas cuotas de dolor muy altas. Luego de conocerse la masacre registrada el pasado sábado, donde murieron el mayor Elkin Hernández, el intendente Álvaro Moreno, el mayor Edgar Duarte y el sargento Olivio José Martínez, la policía ha tenido comunicaciones de ánimo con la familia de Lazo Monsalve. El gobernador del Valle del Cauca lamentó el hecho. Un total apoyo al gobierno nacional, a las fuerzas militares en todo este trabajo que han venido desempeñando. Yo creo que las FARC deben dejar las armas, las FARC deben abandonar esta guerra armada. Las acciones para lograr la paz no se deben hacer esperar, recalcó el mandatario. Los acuerdos se hacen cuando hay voluntad de las dos partes, pero aquí hemos demostrado que por lo menos las FARC no tiene la voluntad, no tiene la voluntad de hacer ningún tipo de acuerdo. César Augusto Lazo Monsalve fue secuestrado en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. El sargento Olivio Martínez era el rehén más antiguo de las FARC y va a cumplir 14 años en cautiverio.